Buenas tardes, sean bienvenidos a esta hermosa tarde, nos está haciendo un clima bonito, ¿verdad? Hoy estamos celebrando un mundo, estamos celebrando a la Santa Patrona de los Pilarmónicos, Santa Cecilia y naturalmente en Tultete, que existe ya tiempo atrás, ya esto es la música de Tultete. Estamos celebrando lo que naturalmente a nuestra Cecilia. Queremos ofrecerles este concierto esta tarde, el honor de mí, naturalmente, para ustedes también. Gracias por su presencia. Aquí está la banda de Santa Cecilia y al frente está el jefe de la banda, el maestro Felipe Urbano. Vamos a darles un aplauso a todos los celebritos que esta tarde nos llegan a esta banda simbólica que nos va a ofrecer una actuación. Bienvenidos a todos y vamos a empezar con una obra de Ricardo Mayner, una marcha para esta ópera de la noche. Vamos a empezar con una obra de Ricardo Mayner. Vamos a empezar con una obra de Ricardo Mayner. Vamos a empezar con una obra de Ricardo Mayner. ¡Gracias! 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 En estos momentos Nos llega con la colonia Nos llega con la conquista Y llegan en el primer barco de misioneros En 1525 Junto con Benavente El motorinía Fray Juan Caro Fray Juan Caro es un nombre que viene a significar mucho Posteriormente aquí en Tultepec Porque le dio a la Escuela de Música Sacra En 1945 Esto ya en nuestras fechas En esos tiempos Pero volviendo Volviendo a la presencia de la música en Tultepec Ya una vez que tenemos la presencia de Fray Juan Caro En el Valle de México En Cauticlán se establece la primera Escuela de Música Sacra Puede ser Cauticlán, puede ser Tultepec Porque en ese momento correspondía a la encomienda A la encomienda de la familia Ávila Benavides Esta Escuela de Música Sacra se llamó Santa Cecilia Ya en 1530 Y la Fray Hernando de Basaccio Esto fue aquí en nuestro territorio En lo que puede ser parte de nuestra comunidad Lo que era en aquel entonces La encomienda Posteriormente En 1566 Se suprime la encomienda De la familia Ávila Benavides Y se instituye la congregación Con esta fundación La Escuela de Música Santa Cecilia Podemos decir entonces Que es a partir de 1566 En que en Tultepec Se empieza a venerar A la Santa Patrona De los filarmónicos Sea pues la oportunidad Para saludar a todos los filarmónicos De Tultepec Y que sea con el aplauso De todos los aquí presentes Quiero destacar que en este año Para quien también Pues vamos a brindar un reconocimiento Muy merecido Para ella Para la mayordoma de los filarmónicos Estuvo representando De una manera muy digna De una manera muy oportuna Para el amigo Guillermo Aguilar Quien está aquí con nosotros Por milagros Y a quien pedimos Se ponga de pie Para que reciba El reconocimiento De todo el público Que ha reunido Felipe Urbán Solano Nos va a abrir Un vals muy hermoso Que muchos han escuchado Ya en otras ocasiones Y que vamos a disfrutar En este momento En la interpretación Repito De la banda Santa Cecilia Es el vals Las sirenas De un autor El autor alemán La dirección del maestro Felipe Urbán Solano Con ustedes Y con el aplauso de ustedes La dirección del maestro La dirección del maestro La dirección del maestro Y con el autor En el autor Volviendo a la dirección del maestro Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. y... 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 ¡Gracias! 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 El aplauso para el maestro José Urbán Vega Por favor, de pie maestro Aquí está nuestro solista Solista de la banda de Marina Nos ha dado una muestra de su talento musical Joven todavía, ¿verdad? Le queda un caray Una vida, ¿verdad? Primero Dios, no muy joven Y seguramente su talento, su música Por todo el mundo Gracias maestro José Eduardo Urbán Que también ha dirigido esta maravillosa obra Felicidades, felicidades a todos A todos los elementos que conforman La banda sinfónica Santa Cecilia de Tulpepec La banda sinfónica Santa Cecilia de Tulpepec ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Días, hay tristezas, hay mendigos, hay de todo en un mercado. Es lo que acabamos de escuchar en esta obra, nos describe todo el acontecer. ¡Gracias! 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 ¿Sí la recuerdan? ¿Sí? Bueno, pues aquí tenemos a dos personas que intervinieron en estas películas, precisamente bailando, la que se definió aquí en varios escenarios de México, Veracruz, y bueno, pues ahí intervinieron estos dos personajes. Luego, pues, María Romo los buscó para que les enseñaran a bailar el danzón, para filmar la película, precisamente, que lleva ese nombre, la película Danzón. Aquí están Jaime y Rosita, que nos vienen a dar una muestra del porqué han intervenido en diferentes películas, en presentaciones de televisión, porqué son los mejores bailadores de danzón, y porqué son la pareja exclusiva de la danzorera. de Felipe Urbano. Un aplauso, por favor. Nos vienen a dar una muestra de su talento. Jaime. Y esto es... El danzón... Mereidas. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.